Bueno, Juan Martín Ponte está acá con nosotros, viene de derrotar a Héctor Julián Cabaña en la semifinal de Guadalajara Octava. Se convirtió en finalista venciendo 7-5, 6-7, 6-1. Contanos, finalista de Guadalajara, ¿cómo te ves? Bien, bien, recontento la primera vez que me meto en una final, así que bueno, espero poder jugarla y ganarla. Primera final del circuito. Sí, primera final. ¿Cómo llegaste? ¿Cómo hiciste? Sí, gané el cuarto contra Bilice en el partido larguísimo y hoy contra Héctor fue muy duro, él tiene un saque muy potente y una derecha muy buena. Y bueno, estaba muy parejo ahí el partido y sobre el final se pudo inclinar para mi lado. ¿Cuáles fueron tus mejores armas en este partido? Creo que tratar de meterla adentro en los momentos claves, cuando él más estaba errando y ahí pude hacer una diferencia sobre el final. ¿Te tenés fe en esta final? ¿Te ves con chance? Vamos a ganar, vamos a ganar. ¿Vas a ganar? Bueno, acá tenemos ya un pronóstico, Ponte, campeón de Guadalajara octava, ¿cómo la ves? Ojalá que sí, ojalá que sí. Bueno, genial, Juan Martín, no sé si querés agradecer a alguien, nombrar. Mi novio, mi amigo Guido, que me acompañó y bueno, un saludo para todos, chao. Bueno, a vos, abrazo, hasta luego.